... Por el paso hay manchas Hay un pequeño trigo Hay donde hay que ir a la cadena Hay una buena lucha Si, quiero resignar Y ahora teníamos una buena lucha Con una conscience de que este trigo se convirtió De la cadena ¡Muy bien! El Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Gracias.